¿Quién te invitando? ¿Cómo está o Nación? ¿Cómo está la gente, man? Todo bien, todo frío esta noche Brotarse en la casa, Rodolfo anda por ahí, pero después se va a subir ahí Chavi, ¿qué saben? Toda la gente bonita que nos vino a ver Este día de frío, de febrero Una piccolita que vas a poner hoy ¡Jajaja! 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 Ya cabrón, vamos a comenzar. Buenas noches no estaba sin the house, sin la casa ahí todos tienen un ruido acá a laera un ruido a laera suave, sí, sí si, si, si si, 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 si ojalá jajaja Nuestra química nivela nuestra forma de imperar De verlo todo normal, a nuestra manera de informar De ver las cosas, de un buen hombre sacral y de hacer voz Busca dejar que te pierdo en las hojas, camina lento Es fácil, observa, conserva, intenta y el que te hace pensar Y eres fuerte, alegre, consciente, que entiendes Que es un privilegio poder estar dentro de esta tierra Con el nuevo paisaje, acompañando a gente con distintas mentales Observa todo lo que todo, no existe nada sin todo No es que nada es todo y de todo es nada, supongo Esos detalles van rodeándome, fíjate por donde transitar Detente observar, olvidar que necesitas por un momento nada más Respira, no pienses en querer más que sigues con vida No hay motivos para correr, no hay competición de nuestra visión No hay No, no, no hay Tiempo perdido, pasos, hermanos y falta de abrigo No hay motivos para correr, no hay competición de nuestra visión No, no, no hay Pasos motivos, oscuros recuerdos, el sol es testigo Vamos tan rápido, pero poco disfrutamos realmente Sé como lo siento, lo explotaste y te arrepientes Pero, pillaste el deseo, la ambición, hoy fue más fuerte Existe el mundo entero y nada ya logró complacerte Cumplió que el viento será cauto cuando me diente Abriendo mi mente y en contra de mi corazón nunca debemos Demos un paso a la vez, juntos de frente Seres conscientes con las mismas ganas Sin ser hacia otro momento siempre mantenerte No creo en la suerte, si en las ansias de volver a verte Escuchémonos esta vez Que togamos tanto olvido del tiempo en nuestras espaldas Que no estén, que hagamos ni tiempo a la vez Dejemos bien a su identidad que lo intentes Participar que a todo, todo es el presente Respira lo que quieres, respira lo que sientes No hay motivos para correr, no hay competición de nuestra visión No hay, no hay, no hay tiempo perdido Paso, se paro, ni falta de abrigo No hay motivos para correr, no hay competición de nuestra visión No hay, no hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay, no hay Relájense mientras pinto, soy pinto Voy a caminar distinto, todo pinto, todo pinto En colores, sí No hay nada como relájense mientras pinto, soy pinto Voy a caminar distinto, todo pinto, todo pinto En colores, sí Todo es, todo es en colores Todo es, nada a la vez, todo es Nada a la vez, nada a la vez No hay motivos para correr, no hay competición de nuestra visión No hay, no hay, no hay Que hoy partido pasó, se vano, ni falta de abrigo No hay motivos para correr, no hay competición de nuestra visión No, no, no hay Cuantos motivos, oscuros recuerdos, el sol es testigo No hay, no hay, no hay, el sol es testigo No hay motivos para correr, no hay competición de nuestra visión No, no hay, no hay, no hay motivos para correr, no hay competición de nuestra visión No, no hay, no hay motivos para correr, no hay competición de nuestra visión No hay, 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 no hay Y andas finto que después se ha subido El pelirrojo de la suerte Vale, cabrón Isma Laios, Maquina Flores, Blas de Milo Gol, Fito, Mose Guachito Brotas Hola, cabrón Bienvenidos nuevamente ¿Cómo se podría partir? Espero que estén pasando bien Espero que estén cómodos